No puedo dejar de decir que el embajador de Azerbaiyán tiene contactos con la Pampa porque están empezando a exportar carne pampeana a Azerbaiyán y me ha pedido especialmente si el gobierno o nosotros podíamos expresarnos a favor de ellos. He dicho que nosotros somos un país neutral y bueno, seguramente se podrá hacer alguna declaración no tomando una postura a favor de unos o de otros, pero quiero decir que el embajador de Azerbaiyán me ha llamado justamente para que tomáramos alguna postura a favor de ellos, cosa que yo no me he comprometido y le he dicho que nosotros no solemos hacer esas cosas. Bueno, yo propongo que, bueno, que pase un ejercicio de conversar con el senador Cobos y ver si podemos tener un texto de consenso entre nosotros, lo vemos con alguno más que quiere y vemos si podemos avanzar. Si les parece, tomamos ese camino. Bien, avancemos. Presidente, ¿me permite?